Está muy complicado lo de Julio Preciado porque, primeramente, parece que fue hospitalizado. No se lo llevaron en ambulancia. La ambulancia no se lo quiso llevar a Guadalajara. Se lo llevó un auto y fue hospitalizado en la torre del COVID-19 del Hospital Country 2000, que es especialista, está trabajando mucho con el coronavirus. Lo llevaron por muchas sospechas de coronavirus y quiero ser prudente en no decir que tiene coronavirus todavía. Porque el médico dice como que tiene todos los síntomas, dificultades respiratorias, tiene fiebre y ya está en una habitación preparada para el coronavirus. No tiene respirador y tiene fiebre. No tiene nada que ver con el riñón, nada que ver con el trasplante. Efectivamente, fíjate que yo escuché. ¿Quieres decir algo, Tilo? Sí, fíjate que por ahí nuestro corresponsal del México nos mandó una información de la página precisamente de Julio Preciado. Tenemos una entrevista, de hecho, exactamente. ¿Y qué dice la página? A ver, ¿puedes leerlo? Dice Julio Preciado, su oficial en Twitter. Agradezco enormemente su preocupación. Tengo principio de neumonía. La padezco desde hace dos años. Y la prueba del COVID se realizó ayer tarde noche. Aún no tengo los resultados. Afortunadamente me siento bien, bendito Dios. Y cualquier cosa por este medio les daré aviso. De hecho, nuestro corresponsal de La Rosa en México tiene una entrevista que les vamos a pasar a continuación en audio. Adelante. Le saluda Enrique de La Rosa, doctor. Queremos ver si podría proporcionarle a su público de Julio Preciado el estado de salud que se encuentra. Ok. Mira, el señor se encuentra actualmente hospitalizado en el área COVID, en el Hospital of the Country 2000. ¿En qué condición está todavía, señor? Llegó... Llegó en una condición tranquila, con apoyo de oxígeno suplementario. No ha requerido un manejo ni intubación. Sus estudios en relación, comparativos con el día de ayer, los practicados a su ingreso, hoy muestran cambios alentadores y mejorías. De todas formas, estamos en la espera del resultado confirmatorio de si es positivo para COVID. Te repito, los cambios que encontramos ayer por imagen a través de la tomografía, nos hicieron sospechar la probabilidad de esto. Por eso tomamos acciones y medidas de aislamiento, hasta no corroborar la presencia o no. Él se está manejando como si fuera un caso de COVID, por las características tecnológicas que mostró el estudio. En las condiciones en que está, doctor, usted que sabe perfectamente el daño que puede ocasionarle por la operación que tuvo de trasplante de hígado, ¿esto puede ser muy riesgoso? Es trasplante renal lo que él se realizó. Todo paciente con condiciones de trasplante, diabetes, hipertensión, obesidad, los grupos de riesgo, él pertenece a uno de los grupos de riesgo más altos por sus características. Entonces, por lo tanto, él lo vuelve una condición de mayor vulnerabilidad para ser un paciente con COVID positivo. Pero te reitero, el resultado y la prueba positiva todavía no se otorga. Claro. Debe de tener que un cuidado, pues, más exagerado por todo esto que... Todas las medidas de aislamiento, el protocolo que se sigue de manera ordinaria por parte de la torre COVID de cualquier hospital, están marcados con lineamientos muy específicos, pero te reitero, hoy su condición, su ánimo es estable. Él les deja un saludo y un gesto de optimismo. Todos esperamos salir adelante y airosos. Si esto fue un COVID, yo creo que fue un COVID tomado de manera temprana y a tiempo para poderlo sacar adelante y poder decir que las cosas se hicieron al bueno. Perfecto. Doctor, ¿cuándo se confirmará si es COVID? Estamos, te reitero, empujando al laboratorio para que nos dé el resultado lo más pronto posible y en cuanto a ese resultado salga, se le dejará saber a los medios. Pero sí, te invito a través de tus medios y tus redes a transmitirle a la gente que se cuide, que crean y que queman que este padecimiento existe. Y que si no tomamos las acciones pertinentes, si no utilizamos de manera correcta nuestro cubrebocas, si no tomamos las medidas de distanciamiento correctas, la probabilidad de contagio se vuelve cada día más alta. Bueno, ves por eso, porque realmente no está recontra confirmado, porque no salió todavía el test. Entonces. Reitero que lo llevaron a un hospital, fíjate nada más, y de ahí lo rechazaron antes de que llegara a este. O sea, esto está pasando mucho. No creo que nada más en, esto fue en Guadalajara, yo imagino que en muchas partes del mundo hay hospitales que está rechazando enfermos. Y además. Elisa, no, además están preguntando si no es contagioso que él esté ahí, en un hospital de torre específica para COVID. Dice que no, que las enfermeras, hay una enfermera por paciente para que no se contagien, no hay quirófanos ahí, no hay nada que traiga bacterias para cuidar realmente. Pero también tiene que entrar en cuarentena su hija, que negó Juliana, 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 no me acuerdo, Preciado, negó completamente que había sido hospitalizado, pero realmente no sé por qué niegan las cosas y la vamos a saber. Bueno, oye, mira, ahí está el post donde dice, donde está desmintiendo. No lo puedes, por favor, leer. Claro. Juliana, Preciado, desmiente rumores sobre supuesto traslado de Julio Preciado en ambulancia a Guadalajara por deficiencia respiratoria. Falso, dice. No nos alegra despertar para que la especulación se disipe. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto si era mentira? Bueno. Bueno, Ninel Conde, esto está ya aburrido, Ninel Conde va a otra vez a demandar a Giovanni pidiendo justicia por su bebé. Manuel, esto fue en medio de la pandemia, en medio del Día de las Madres, en medio de todo esto. Y que nada, no tiene fin de historia, ¿no? A ver, por ahí tenemos creo que un video o no. Vamos a ponerlo. Estamos en la lucha, yo creo que representó un escrito en atención a la justicia de la justicia general, Ernestina Godoy, pidiéndole especial atención en el caso. Ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado ya más de dos meses que este hombre le pidió al niño. Y pues, necesitamos que se actúe, ¿no? Que se actúe porque yo no sé si el niño está bien, no está bien, está, evidentemente está siendo alineado, mal aconsejado. Y pues, clamar por justicia, ¿no? ¿No te contesta la justicia? Ay, sin duda, pasaste un 10 de mayo muy complicado. Lo posteabas en tus redes sociales sobre esta situación tan compleja de no ver a tu hijo, a pesar de que vive a unas cuantas cuadras de donde tú estás. Horrible, bebé, horrible. La verdad es que fue muy duro, traté de... Bueno. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Suscríbete al canal! 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 A.